...de Torres en el complemento, y ojo con Flavio Fernández, también puede entrar al juego para cambiarle la cara a Suyana. Aquí va a llegar el centro, el rebote es anhelado, ahora sí, el centro, balón al área, ahora sí va a llegar el centro, el cabezazo, cuidado, el rebote es el primero. ¡Marcio! ¡Gol! ¡Gol del Vendaval, apareció Marcio Valverde para tomar el rebote, sí, para poner el primero, para decirnos que Suyana quiere ser más líder que nunca, vaya que costó trabajo el gol, apareció Marcio Valverde con un gol y con una celebración que ya es característica en él, para decirnos que sobre el cierre del primer tiempo llegó el gol, apuesta total para ganar, hay que creer, Suyana 1, Ayacucho 0, Y fíjate cómo está Marcio solo en el área, los marcadores se van, el centro de San Elato, y ahí está, la imagen otra vez en el rebote astuto, Marcio Valverde que termina marcando un gol y celebrando por la igualdad, con su clásico festejo, que acompaña a todo el equipo de Alianza Atlético de Suyana, es un buen gol y en un buen momento, porque se va con el marcador arriba, en los primeros 45 minutos decíamos... Canal exclusivo de Movistar TV